Hola, mi nombre es Ariana y estoy aquí para ayudarte con tu siguiente compra de carro. Aquí en Express Credit Motors, todos califican. Si tienes reposición, si no tienes licencia, si recibes pago en efectivo, no hay problema, está bien. Aquí todos califican. Llama al 408-288-8001 o haz clic en el botón debajo del video para recibir una respuesta más rápida. Estamos ubicados en 1334 South First Street en San José, justo al lado de Dennis donde es fácil de encontrarnos. Y aquí con Ariana, siempre gana. Es un buen tiempo para usar tus devoluciones de impuestos para comprar el carro de tus sueños. Aquí nosotros tenemos un gran inventario de cuál escoger. Desde sedans, camionetas, SUVs. Nosotros tenemos lo que necesitas. Por ejemplo, aquí hay un GMC SUV. Aquí tenemos un Ford Fusion. Dos Ford Focuses. Un BMW en el color azul. Muy bonito. Me encanta este color. Un Ford Ford. Nissan Maxima. Dodge Journey. Toyota Tundra. Nissan Ultima. Un Lexus. Y aquí tenemos un Chevy Impala. Nosotros queremos ayudar a hacer el proceso lo más fácil posible. Solo necesitamos tres cosas. Identificación, prueba de ingresos y un depósito. Y estás listo. Visítanos aquí en 1334 South First Street en San José o haz clic en el botón debajo del video y un representante y estará encantado de ayudarte. Espero verte pronto aquí en Express Credit Motors.